Por más que Jansen pueda hacer esa función, pero se movía mucho y un jugador que además tiene gol. Ahí va Jan Mat, Jan Mat después de tirar la pared con Quincy, paradón tremendo de Olsen, Mark Sneijder para el conjunto holandés. Pues lo acaba de hacer en el minuto 22 de juego Wesley Sneijder, el capitán del conjunto holandés, el jugador del Galatasaray. Buena acción de Jan Mat, otra vez se decide atacar, tira bien la pared de Quincy Promes. Jan Mat saca un buen remate con la pierna izquierda, excelente la intervención de Olsen que no ha podido sin embargo con la llegada... Bueno pues tanto Guille fundamental para Holanda, lo comentabas tú que tarde o temprano tenía que reaccionar, no le quedaba más remedio. Con algo de fortuna en el rechace, Wesley Sneijder marca un gol fundamental. Sí, acababa de entrar Bas 2, ahí le tenemos, estaba jugando ya con dos puntas Holanda que yo creo que había mejorado.